La bancada FCN Nación reitera su irrestricto apoyo al Presidente de la República de Guatemala y hace de conocimiento a la población, utilizando esta vía de comunicación y no donde debimos denunciar el Ministerio Público, pues es conocido que se ha politizado en los últimos años y que está al servicio de ideologías y no del pueblo de Guatemala. Primero, denunciamos que se ha estado fraguando un plan de golpe de Estado utilizando la manipulación de la justicia con fines políticos para que grupos que no han podido obtener el poder por la vía democrática y que saben que no cuentan con el respaldo de la población encuentren la ruta para saciar sus ansias de poder. Como parte de sus nefastas estrategias, el día de hoy se notificó de una solicitud de antejuicio contra el señor Presidente, el Vicepresidente, Ministros y Viceministros y además los 158 diputados que formamos el Congreso de la República. Hacemos un llamado a la unidad nacional y no dejarse manipular por la forma tergiversada en la que se ha estado presentando la información al pueblo de Guatemala. Segundo, con respecto a la declaración de non grato del comisionado Iván Velázquez, consideramos que la Corte de Constitucionalidad emitió una orden irregular. Sin embargo, como lo hemos hecho hasta el día de hoy, respetaremos las decisiones legales del ordenamiento jurídico de nuestro país. Nos preguntamos por qué el señor Iván Velázquez no presentó un amparo siendo él la parte afectada. ¿Por qué tuvieron que ser terceras personas las cuales no son afectadas en sus derechos constitucionales? Además, consideramos que la Corte de Constitucionalidad no tiene competencia para pronunciarse respecto de una orden presidencial en el ámbito diplomático, puesto que la Convención de Viena sobre Tratados Internacionales en su artículo 27 establece que una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento del tratado. Es decir, ningún tribunal de carácter nacional puede conocer sobre este tema. Entonces, si la política exterior le corresponde al presidente por mandato constitucional, ¿por qué la Corte de Constitucionalidad interviene en este asunto? ¿Cuáles son los fines políticos que ellos han tenido? Hemos cuestionado varios fallos de la Corte de Constitucionalidad, fallos que han dañado económicamente y la gobernabilidad del país, retirando gobernadores y haciendo que empresas como hidroeléctricas y mineras no puedan trabajar en Guatemala. Otra de sus decisiones que vulneran la gobernabilidad y al Estado de Guatemala. Por lo expuesto, reiteramos nuestro apoyo al señor presidente, a la Unidad Nacional, a la lucha contra la corrupción y a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Sin embargo, consideramos que en vista de que el comisionado ha sido declarado non grato, el señor comisionado Iván Velázquez debe retirarse de la República de Guatemala para evitar la polarización de la población, fortalecer la institucionalidad del Estado de Derecho y respetar, sobre todo, las normas contenidas en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. Demostraremos al mundo que Guatemala tiene la capacidad de salir adelante, de unirse para construir un mejor futuro y proteger nuestra soberanía, libertad y democracia.